Padre, hoy los jóvenes artistas cubanos, ganadores de los Grammy en Español, en la categoría de Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año, Patria y Vida, están presentes aquí con nosotros. Ellos... Ellos han expresado algo muy profundo, y es esto. A los pies de la Virgen traen su Grammy. Han sido muchas las ocasiones en que un cubano que recibe un premio o reconocimiento de alto nivel los trae a los pies de la Virgen de la Caridad, como muestra de agradecimiento a Dios a través de su madre y también por reconocer en ella a todo el pueblo cubano. Así lo han hecho artistas, deportistas, científicos y hasta el escritor norteamericano Ernest Hemingway, quien regaló a la Virgen su medalla de oro por su premio Nobel de Literatura, El Viejo y el Mar. Este premio que hoy día ellos ofrecen acá, desde la diáspora, es un triunfo para todo el pueblo cubano. Fueron ellos los que convirtieron a Patria y Vida en el nuevo himno por la libertad. Un himno que recoge el deseo de los cubanos de hoy día ser libres, reafirmando el sentimiento de aquellos cubanos quienes en 1868 cantaron en Bayamo, en cadenas, vivir es vivir, en afrenta y oprobios subido. Desde los mismos comienzos de nuestra historia como nación, la Virgen de la Claridad ha estado presente en los momentos trascendentales del pueblo cubano. Y hoy, en este santuario de la ermita de la caridad en Miami, convergen el pasado memorable y el presente esperanzador. El 10 de octubre de 1868, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, escribió un manifiesto a las naciones expresando que los cubanos desean ser libres, como hizo el Creador a todos los hombres. Hoy, añadimos, no más mentiras. Nuestro pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritan patria o muerte, ahora gritan patria o vida. Madre del amor encarnado, en tu seno virginal, venimos a tus pies, en esta ermita, en este pedacito del cobre en el exilio, a traerte nuestro grame, plegaria, sueños y vida etera. Madre Cachita, de tu pueblo cubano, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que siga corriendo, para que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, porque tu Cuba, Madre, es de toda nuestra gente, es nuestra patria y vida. Creo que esos serían los sentimientos que están presentes en el corazón de todos nosotros y de forma muy especial de Yotuel y sus hermanos músicos que han expresado en nombre del pueblo de la patria que nos ha visto a todos nacer. Finalmente, deseo pedir un momento de oración silente por dos jóvenes artistas quienes son héroes de esta composición y quienes están en la cárcel en Cuba por pensar patria y vida. Me refiero a Michael Osordo y a Luis Manuel Osordo en esa Santa Cruz de Gólgota la acogió, igual que nosotros. Nosotros hemos acogido a nuestra cajita en lo más profundo de nuestro corazón. Madre, atiende nuestras súplicas por amor y perdón para que Cuba sea libre libre y soberana como Dios lo desea para todos. Mis hermanos todos, ahora le voy a pedir a Yotuel y a Beatriz, su esposa, que nos acompañen con su familia para que también todos los miembros integrantes del grupo que estén acá presentes hoy día podamos a los pies de la Virgen afirmar ese cometido regalo que tú deseas hacerle a nuestra Madre Celestial. Gracias. 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 Se iba corriendo la sangre ¿Quién le dijo que cuba en usted? Si cuba en toda la gente Se acabó Se acabó Sesenta años Se acabó Se acabó Sesenta años Muchas gracias, muchas gracias Bueno, nada, venir aquí y celebrarlo con todos ustedes Es pensar y cerrar los ojos y estar en La Habana O estar en Santiago, o estar en Piraterrí O estar en Villa Clara, o estar en Camagüey O estar en Las Tunas Llegará ese día pronto, mi gente Como dice la canción Tu 5-9 Yo doble, yo Estamos entrando en el 20-22 Y con la fe de Dios Y con la fe de la Virgen En nuestra cachita Estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año El 20-22 Y tenemos que enseñarlo todo Y tenemos que Visualizar esa cuba de patria y vida Todos los días Todos los días Todos los días Que Dios nos bendiga Que la Virgen bendiga a mi familia Que bendiga a mi hija Que bendiga a mi esposa A mi madre Pero sobre todo Que bendiga a todos los cubanos Que aman la libertad Y todos los cubanos Que aman la libertad Quiero saberles Libertad Si en la mano Si que nos mire Del cielo Libertad Libertad para los procesos políticos Libertad para Maika Lozongo Libertad para Luis Manuel Otero Acándara Libertad para Esteban Libertad Que todas las madres puedan dormir en paz Todas las madres cubanas puedan dormir en paz Con su hijo en libertad Y que cachita Te pedimos con la fuerza más grande De nuestras extrañas Esta frase quiero que retumbre Y que llegue al pie de ella Y todos repitan conmigo así Se acabó Tu cinco nueve Ya se acabó Sesenta años Trancada dominó Matria y vida Matria y vida Matria y vida Para la cruzada dominó Matria y vida Matria y vida Matria y vida Te senta a nuestra cruzada dominó Se acabó Se acabó Tu cinco nueve Y doble Ya se acabó Sesenta años Trancada dominó Se acabó Tu cinco nueve Y doble Ya se acabó Sesenta años Trancada dominó Patria y vida Patria y vida Patria y vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!